Para el diagnóstico por laboratorio de la infección por Zika, contamos con dos herramientas diferentes dependiendo el momento donde se tome la muestra. Durante los primeros cinco días, la fase aguda de la enfermedad, vamos a tener la mejor oportunidad para diagnosticar de manera confirmativa la presencia del virus. Sin embargo, después del quinto día, con las herramientas con las que tenemos hoy en día en el laboratorio, la interpretación de los resultados es muy difícil, es muy complicada y no va a ser fácil generar una confirmación de la infección. Por eso, lo que esperamos es que los sistemas de vigilancia traten de asegurar la toma de muestra de un paciente sospechoso durante la fase aguda, durante los primeros cinco, máximo seis días de la infección.